Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un nuevo anuncio de directo. Hoy a las 6 de la tarde, en el momento que se haya subido este vídeo, estaremos en directo en el canal de Twitch, que lo tenéis ahí abajo en la descripción, tirando un montonazo de summons al banner de Konoha. Y es que, ya sabéis que para cualquier persona que juegue PvP, este banner no puede ser indiferente. A este banner hay que tirarle. Y es que, como estáis viendo ahí a la derecha, a mi derecha, estáis viendo un equipo que tiene una de las, bueno, tiene 3 de las mejores unidades del juego ahora mismo para PvP, que serían Naruto Final Value V2, ese Tobirama que fue a por el que yo tiré, y esa Hinata, que son 3 cartas increíbles, y cartas tan buenas como las que estáis viendo también por ahí abajo. Realmente también el resto de cartas del banner son interesantes, aunque quizá no tan buenas, como podría ser los dos que se han quedado fuera de este equipito improvisado que he montado para enseñaros las unidades del banner, vaya, que serían ese Rock Lee y ese Jiraiya, que ojalá me hubiese salido Jiraiya, de verdad, me hubiese gustado muchísimo. Pero como os mencionaba, yo ya tiré en este banner, lo hice el viernes en el directo que hicimos junto con Carrie y Mario. La verdad es que me lo pasé increíblemente bien. Y tenéis el resultado también por ahí, os lo voy a dejar por ahí en forma de notificación. Si no lo habéis visto, id a echarle un ojo, porque realmente merece la pena. Y espero que hoy, al menos, vaya igual de bien que lo que pasó el otro día en el directazo. Así que, como os mencionaba, directo de perlas, directo de summons, hoy vamos a tirar un montonazo de summons. Van a llover las perlas y espero, insisto, que vaya muy bien, porque de verdad que le deseo a todo el mundo que vaya a tirar hoy muchísima suerte. Así que, nada, si no quieres perderte un montonazo de summons o quieres hacer algún tipo de pregunta, quieres hablar sobre lo que sea, no dudes en pasarte por el enlace que tienes en la descripción. Insisto que es totalmente gratuito y hacerse una cuenta en Twitch es muy, muy sencillito. Así que si quieres chatear un rato, preguntar sobre lo que sea, pues no dudes en hacerlo. Y nada más, gente. En el momento que se haya subido el vídeo estaremos en directo, 6 de la tarde, hora española, directo en Twitch, summons al banner de Konoha. ¡Hasta luego!